Muy buenas, queridos hermanos. Vamos a escuchar el Evangelio para el día de hoy, viernes 22 de enero. Leemos la carta a los hebreos, capítulo 8, versículo 6 al 13. Dice, hermanos, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ha obtenido un ministerio tanto más excelente cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza, fundada en mejores promesas. Si aquella primera alianza hubiera sido perfecta, no habría habido lugar para una segunda, pero de hecho Dios la encuentra imperfecta. Cuando, reprendiendo a los israelitas, les dice, se acerca el tiempo en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, dice el Señor. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta es la alianza que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole, conoce al Señor, porque todos me verán, me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Conforme a esto, al hablar de una alianza nueva, Dios declara anticuada la primera y lo que es anticuado y envejecido está próximo a la desaparición. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio tomado de Marcos capítulo 3, versos 13 al 19. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a doce para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los doce, a Simón al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, vamos a escuchar, a considerar en este día que, bueno, en estos días pensaba yo en algo que, bueno, ya lo he dicho en algunas predicaciones, pero bueno, también he visto que un poco contarles lo que vivo, pues es lo que puedo decir, ¿no? O sea, no tengo tampoco, podría buscar libros, inventarme anécdotas o sacarlas de la historia de los santos, bueno, también valdría. Pero el método que estamos usando es este, ¿no? De lo que tengo en el corazón. Como le he dicho, llevo unos años haciendo una tesis doctoral que estoy ya terminando en su última fase, y me he dado cuenta desde hace varios años que esto lo quiere más el Señor que yo mismo. Y esta idea a mí me martilla al corazón al escuchar también las lecturas. Dice la carta a los hebreos, esta es la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente. Voy a grabarla en sus corazones, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, Dios está declarando lo que Él quiere, su deseo. Una alianza nueva que ya no esté marcada por la ley, por cumplir, sino que salga de lo profundo del corazón. Pero este es el deseo de Dios. Este es el ansia que Dios tiene con nosotros. Él quiere cosas. Luego en el Evangelio dice que oró, el Señor llamó a los que quiso. Este dato también es importante. Subió al monte, llamó a los que quiso. El Señor tiene un querer. Llamó a los que le dio la gana. Pero esto muestra que Dios tiene una voluntad sobre nosotros, sobre ti. Yo decía esto de la tesis, la tiene sobre mí. Sobre ti también tiene una voluntad. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos como que arrancarle a Dios cosas. Que se dé en mi vida la plenitud, que yo pueda perdonar, que yo pueda tener una mejor manera de vivir, o también que pueda tener un trabajo o una manera mejor de relacionarme. Yo te aseguro que Dios quiere esas cosas para ti más que tú mismo. Dios tiene un deseo de que seamos felices, plenos, de amarnos, de mostrarnos su plenitud. Pero a veces nos puede pasar como a los hebreos en el desierto. Que pedían comida, les dieron maná, lo recibieron y luego renegaban. No entendían que el querer de Dios es integral, es profundo, quiere ante todo nuestro corazón. Y una vez entregado nuestro corazón, nos dará todo lo demás. Él quiere en tu vida las cosas más que tú mismo. Y si hay cosas que no se han dado como tú esperas, es que probablemente tengamos que convertirnos y preguntarle al Señor, bueno, ¿tú qué quieres realmente de mí? ¿Qué quieres de mí? Pero pensar que la voluntad de Dios no está en contra de la nuestra, sino que está a favor de la nuestra, es algo que nos puede llenar de paz y de alegría al corazón. Les deseo a todos un buen día. Que Dios los acompañe y los bendiga.